de una cosa full seria. Vamos a hablar de mi gran amigo Julito Echeverría. Muy amigo. Muy amigo, por favor, ponme un color blanco. Hombre, Julito Echeverría, gran actor, lo venimos viendo desde hace siglos, trabaja en la televisión colombiana toda la vida. Se fue a vivir a México, de hecho, en donde pensaba que había encontrado full oportunidades, pero se encontró con una enfermedad, chicos. ¿Cómo les puede llegar a parecer que empezó a sentir como inflamación en los órganos? Se empezó a sentir súper mal y le fue diagnosticada una enfermedad súper extraña en la cual se le inflaman los órganos y eso le ocasiona un dolor gordo, pero una cosa loca que sea el mismo el que nos lo cuente. Desde hace cinco años, Julio Echeverría brilla por su ausencia en la pantalla chica. Quizá una de sus últimas participaciones en Colombia fue la del señor alcalde en la serie del canal Caracol ¿Dónde Carajos está Humaña? Y Chuchi, el que lo entendió, lo entendía. Un distanciamiento que fue causado por un sencillo accidente. Me caí jugando a fútbol, caí de espaldas y caí acá sobre el coxis al lado. Como lo ven, un golpe que puede tener cualquiera, pero para él no fue así, pues a los pocos días tuvo que ser llevado de urgencias. La primera vez que me dio una crisis fue aquí grabando la novela. Me tocó salir corriendo al hospital como si, no sé, me estuviera infar-me dolió un brazo, me dolió todo, el cuerpo me ardía, me puse rojo la cara, se me hinchó, los ojos se me estaban derritiendo y fui a la clínica y en la clínica pues todos los médicos me atendieron, todo el mundo me atendía y no tenía nada. Y ahí me tuvieron como dos horas y me hacían miles de exámenes y no tenía nada. Desde ese momento la salud de Julio comenzó a deteriorarse. Las crisis de dolores inexplicables eran cada vez más frecuentes. La comida, la ropa, las texturas, cantidad de cosas que no podía ni tocar porque se me ardía el cuerpo por dentro fuertísimo y no había ningún medicamento que me lo pudiera curar. Terminamos la novela y yo seguía muy enfermo y yo la verdad decidí no volver a trabajar, no volver a grabar por lo duro de la situación, de verdad, yo me encerré un poco. El no saber que tenía, por qué estaba sufriendo tanto, lo tenían al borde de la locura y aún más, cuando su capacidad para hacer lo que le apasionaba se veía disminuida. Me fui a vivir a Cartagena a ver si con la tranquilidad se mejoraba, fui a Barranquilla también un tiempo y luego a Cali donde mi familia a ver si mejoraba y si la tranquilidad me ayudó bastante porque bueno, el estrés que yo sentía de lo que me estaba pasando porque yo creía y estaba seguro que me iba a morir. Julio en muchas ocasiones sintió una profunda tristeza. Llegó a llorar no solo por el dolor físico, sino por todo lo que en su vida estaba sucediendo. Me hicieron exámenes de todo, de cáncer, de sida, de lupus, de todas las cantidades de cosas raras que hay y no salía nada, 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 no había ningún médico que pudiese encontrar qué tenía realmente. Fue muy duro, la verdad, sí fue duro, yo me retiré. Es más, pienso que si no hubiese sido tan fuerte como soy yo mentalmente, pues una persona fácilmente pensaría en quitarse hasta la vida. Sí, tuve unos momentos muy, muy, muy delicados. fuertísima, sí, claro, varias, varias porque me sabía que me iba a morir y no sabía, no tenía cura, o sea, no tenía cómo curarme y yo decía, ¿qué hago? Después de mucho indagar y gracias a un quiropráctico, supo qué le sucedía y qué tenía que ver en todo esto la caída jugando fútbol. Los músculos presionaron un nervio importante de todo el organismo que va de arriba de la cabeza hasta la punta de los pies. Lo que sucede es que cuando se te corta el sistema nervioso, el general del sistema nervioso empieza a darles órdenes a todos los nervios a que vayan y se defiendan por todo el cuerpo contra todo. Entonces, ellos se defienden contra el frío, contra las texturas de la ropa, contra los olores y entonces me empieza inmediatamente a arder el cuerpo. Todavía me pasa. Yo no puedo pasar por un sitio donde haya muchos perfumes porque me empieza a arder todo el cuerpo. hasta que ahora ya con este médico que tengo que es un médico biomolecular que es un amigo mío, David Contreras se llama el doctor, ya sabemos qué es lo que tengo y ya estamos buscando ahora sí la solución del todo. No tiene cura, no sabemos, pero no tiene medicina. Entonces, a mí lo que me toca es reposar un rato, por lo menos una hora para que el cuerpo vuelva y se estabilice y suelte el nervio y vuelva todo el sistema eléctrico. Me parece que me apagara, como si se me apagaran los órganos, quedó apagado. Teniendo esta enfermedad controlada decidió regresar a la actuación y lo hizo en México dos años atrás. Hace unas semanas llegó a Colombia siendo un julio totalmente distinto. Ya no bebe licor, se alimenta distinto, cuida su cuerpo, hace deporte. Ahora solo espera que esta alergia interna siga así, tranquila y sin ocasionar esos dolores que lo hicieron llorar más de una vez. La vida es muy cortica, muy sencilla y no puedes andártela complicando porque en menos de lo que te imaginas puede uno ya, hasta luego me fui, se acabó y uno se complica la vida por muchas bobadas y no, no, yo la cojo más suave hoy en día, más relajado, como dicen en mi tiempo. yo la cojo más suave y no,